Hola, soy Natalia y seguimos con nuestro trabajo. Ya vamos terminándolo poco a poco. Como os dije, aquí tengo el bolso, la parte exterior del bolso. Bueno, ya planché todo. Incluso os puedo decir que es conveniente cuando hay este grosor, yo lo he cosido un poco, estas partes, como no las corté, entonces las he cosido. También he pasado aquí con un hilo para que no se sueltan estas cosas que dejamos para costuras. Aquí igual, repasé. Ahora pues me toca enseñar lo que, a ver, así. Aquí. Este es el forro. Aquí está el bolsillo. Es el forro. Aquí sí que las corté. Esas cosas las he cortado. Para que no quedan muy, muy grandes las... No abultan tanto. Voy a quitar un poco de costura. Que se queda aquí. Bueno, estas cosas para que no dejar aquí lo corte un poco fuera. Vamos a probarlo. Así, vamos a ver. Vamos a probar. Ahora, pongo esto. Y coloco el forro. Colocamos bien las esquiñitas. Las... Sí, todo. Muy bien. Encaja bien. Es lo que yo os comenté. A mí me gusta que esté un poco estirada la parte de exterior. Para que el forro, la parte interior, esté muy gruesa, muy... Que tenga forma. Y entonces, como podéis ver... También... Esto se ve muy bien manteniendo la forma. Bien. En estos casos, yo siempre... Os voy a decir cómo lo hago yo. Primero, voy a quitar todos los restos de aquí y de aquí al fondo. Porque estas cosas, las voy a coser así. Para que el forro nunca se desprende de su lugar. Yo siempre lo hago. Así, de esta forma, con un hilo. Así. Cuesta un poco, pero... Por lo menos... No aprieto mucho, porque tiene que tener un poco de libertad para colocarse bien, pero no para desprenderse. Así. Esta parte de trabajo es un poco sucia. Yo tengo todo el jersey con los restos de lo que sueltan. Claro, porque aquí, cuando cortamos, siempre hay peluzas. También os quería comentar. Por ejemplo, yo hice pizza con todos los desperdicios. Si hacemos con trozos de tela, nos queda, vamos, a lo mejor más bonito, a lo mejor menos, pero más limpio, sí. Da menos trabajo, o más, colocar las cosas. Como podéis ver aquí. Como podéis ver aquí. Bueno. Este ya está. 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 Voy a hacer con la otra. Ya tengo las dos partes sujetas, cosidas, bien cosidas. Ahora toca limpiar bien, bien, bien. Lo que, ala. Bueno. Así. Lo que está. Entonces, arrancamos esta en la parte de abajo, la otra parte. Y ahora, cambiamos esto. Así Pues muy bien Ya está bien Ahora Vamos a dar la vuelta Quiero decir, cuando yo hago baúles O bolsos grandes También coso aquí Porque normalmente el forro De las piezas grandes Tiene costura Entonces uno siempre las costuras Pues que más cosido Más seguro está, me gusta más A ver Cuesta un poco Porque está justísimo Justísimo Colocamos otra vez Las costuras Así Así Ahora Nos queda la boquilla Y para hacer la boquilla Que es una cosa que tiene Está muy en la vista Y tiene que quedar perfecta Para esto Yo siempre Cojo la Un hilo A ver Ahora lo cojo Voy a coger el hilo Y voy a trabajar Con la Parte esta Para que nos quede Bien colocado todo Sujetamos Unimos Para que no se mueve Nada de nada De nada Y también Cuando hago Bolsos grandes También uno Estas Estas costuras También La tela que hay También las uno En las piezas Tan pequeñas Quizás Quizás No No hace falta A ver Estiro Así Estiro así Así Parece que hay Todavía Para estirar A ver Esto después Quitó La Así Y así Y ahora Las partes Estas Igual Muy bien Estiradas Unimos Así Y por este lado Igual Así De esta forma Colocamos Tan bien Tan bien Unidas Y pegadas Las partes Exteriores E interiores Que no Van a moverse Una de la otra Entonces Podemos trabajar Como si hubiera sido La única ¿Ve? Aquí está Así Y ahora Voy a Elbanar Aquí Muy muy bien Elbanado Alrededor De toda La boca De De este Bolso ¿Ve? Así No hace falta Fruncirla Pero Si ve Que Siempre Se estira Un poco Entonces No voy a Fruncir Pero Por ejemplo Esto No se estira Demasiado Y La tela De terciopelo Si que Tiene Se estira Un poco Voy a Quitar Esto Como ya No Lo necesitamos Así Así Voy a Dar Todas las puntadas Alrededor Ya La tengo Elbanado Toda la Boquilla Toda la Boca Del Bolso Y ahora Vamos a Hacer Lo Siguiente Aquí Tenemos Elbanado Con Hilo Blanco Yo Tengo Marcada La forma Del Patrón Y es Decir De La Boquilla Ahora Me toca Perfeccionar Arreglar La Forma Esta Hay sitios Donde Está Sale un poco La El forro Hay sitios Donde Está Irregular La Forma Aquí Por ejemplo Aquí Tengo Menos De Un Centímetro Y Aquí Tengo Uno Y Medio Voy A Igual Todo Cogiendo La La Medida Por Ejemplo De Siete Milímetros Voy A Dejar Siete Milímetros Alrededor De La De La Boca Esta Donde Tengo Yo El Marcador Bueno Tenga Lo Que Donde Tenga Voy A Decir Marcamos Con Voy A Por Jamoncillo Voy A Ver Si Se Ve Alrededor De La Voy A Marcar Unos Siete Milímetros Y Cortar Espero Que Podéis Ver Ver Si Y Aquí Y Todo Todo Alrededor Vamos Marcando Unos Siete Milímetros Y Voy A Cortar Aquí Según La Marca Mía Para Que Este Todo Igual Para Poder Después Coser La El Bies Pero Me Parece Que El Bies Voy A Coser También A Mano Porque Siempre Cuando Cosemos Con La Máquina A Ver Vamos A Ver Porque Se Estira Un Poco Vamos A Ver Como Ahora Voy A Igualar Todo Voy A Marcar Todo Y Voy A Cortar La Tela Que Sobre Aquí Aquí Ya Tengo Todo Cortado A Ver Si Es Igual Me Parece Que Esta Parte Es Un Poquitín Más 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 Sobresale Voy A Cortar Un Poquitín Más De La Parte Esta Así Bien Ahora A A A Ver Si Tengo A Ver Si Tengo Esto Si Bien Me Llega No No se Por que Tengo Yo Así Cortados Más O Menos Iguales Me Gostaría Un Poquitín Por Seguridad No Todos Son Iguales No Lo Se Bueno Si Iguales Igualitos Vale Entonces Yo Voy A Empezar Por El Centro Porque Porque Después Aquí Se Cubre Con La Boquilla Sin embargo Estas Partes Para No Tener Mucho Grosor Y Tener Aunque Se Quedan Fuera De La Boquilla Para Que Se Nos Vea Bien Bonito Todo Entonces Vamos A Empezar Aquí De Aquí Por Ejemplo De Aquí Voy Cosiendo Muchas Veces Incluso En los Baúles Yo lo Hago A Mano ¿Por Que? Por Esta Razón Para Que No Mientras Que Con La Máquina Manejo Para Ya Para Acá La Las Piezas Se Estira Y Después Quedan Diferentes Del Tamaño Quedan Diferentes Aquí También Para Que Queden Igualísimos Igualísimos Bien Así Os Digo Como Siempre Si Alguien Quiere Y Sus Piezas No Son Tan Gruesas Se Puede Coser Por Unir Las Partes De Derecha De Parte Exterior Y La Parte Derecha Del Forro Coser Dejar Un Trocito Sin Cerrar Dar La Vuelta Colocarlo Bien Planchar Y Dejar Lo Perfecto Perfecto Pero En Este Caso Aquí Yo Creo Que No Va Ser Igual Entonces Para Unir Voy Dejar Un Poco Y Voy Así Cosiendo No En La Perfección Pero Claro Guardando La Distancia Así Por Ejemplo A ver Espero que se ve No Si Así Esto Es Esos Trabajos Dejan Las manos Destrazadas Las uñas Igual Mucho Mucha Suciedad Estoy siempre Con el Aspirador Y Aún así La ropa Hay que Coger Ropa Que Vamos Que no Importa Que Se pegan Se pega Todo Ropa Ropita De Trabajo Así Como Os estoy Enseñando Voy A pasar Por Alrededor De La Boquilla De La Boca Y El Siguiente Vamos A Colocar En Colocar La Boquilla Bien Aquí Ya Tengo Terminada Hacer La Costura Alrededor De La Boca Y Está Ahora La Plancho Un Poco Por Este Lado Y Voy A Coser Por El Por El Otro Lado Para Sujetarla Unirla Con Con La Boquilla Así Me va A Quedar Así Y Por Este Lado Voy A Hacer Igual A Mano Así Que Seguimos Ahora Ya Tengo Todo Cosido Todo Ya Estoy Empezando A Juntar Con La Boquilla Que Hay Que Hacer Principio Hay Que Juntar Estas Dos Costuras Y Buscar El Centro De La Pieza Por Ejemplo De Esta Es Aquí Yo He Puesto Un Hilo Aquí Igual Después Con El Centro Junto Con El Centro Y Cozo Con Una Aguja Con Un Hilo Que No Tiene Importancia Del Color Después Coloco Aquí Coloco Aquí Lo Meto Pa Dentro Lo Meto Pa Dentro Con Ayuda De Las Tijeras Hay Unas Viejas Tijeras Que Tengo Y Meto Pa Dentro De La De La Boquilla Entonces Imaginais Que Tiene Que Estar Muy Bien Cosido Aunque A Mano Pero Muy Bien Cosido Para Que No Se Deshace Esto Metemos Más Pero Un Un Poco Se Quede Igual En La Vista Debido Al Grosor Hay Cierta Dificultad En Estos Casos Para Meter Dentro De La Boquilla Las Piezas Y Menos Mal Que Tenemos Solamente El Bies Porque Si No Si Damos La Vuelta Yo Creo Que Ni Cabe Dentro De La Boquilla Entonces Es Así Yo Explico Cómo Hago Yo Pues Es Así Cozo Un Poco Aquí En El Centro Cozo Aquí Y Después Voy Elbanando Aquí Podéis Ver Las Costuras Está Elbanada La Pieza Ahora Se Puede Coser Con Varias Varias Formas Se Puede Coger Hilos Estos De Finca De No Sé Qué Aquí Finca Si De Finca Y Coser Con Ellas Yo En Este Este Bolso He Decidido Que Voy A Coser Con Hilo De Coser He Cogido Hilo En Cuatro Cuatro Hilos Y Voy A Empezar Coser Con Esto Entonces Tengo Que Ahora Mirar Bien Bien Que Me Queda Muy Bien Sujeta La Pieza Aquí Y Con Precesión Por Este Lado Por El Lado De Interior Por Lado De La Cara Porque Allí Debido A La Incomodidad Y El Grosor No Me Va A Quedar Perfecto Ni Mucho Menos Entonces Cogeré Una Puntilla Y Arreglaré Con La Puntilla Creo Yo Siempre Hay Cambios ¿Cómo Cosemos? El Nudo Que Tenemos Yo Normalmente Lo Guardo Dentro Del Agujero Entonces Se Queda Dentro Y No Sale Por Ningún Lado Así Salgo Otra Vez Por El Mismo Agujero Ahora Aquí No sé Como Otras Personas Pero Yo Rompí Más De Una Aguja Por Lo Tanto Con Las Agujas Tengo Un Poco Complicado Y Hay Que Vigilar Muy Bien Como Va El Hilo Porque Siempre Se Enrolla Y Como Son Cuatro Es Un Poco Difícil De De Coser Con Este Pero Pero Voy Haciendo Así Cada A cada Una Vigilando Donde Entro Apretando Y Voy Hacer Doble Siempre Hago Doble Así Que Este Trabajo Tampoco Es No Es Ni Rápido Para Mi Por Lo Menos Nunca Lo Hago Rápido Y No Es Ni Fácil Poco A Poco Yo Lo Hago Desde Aquí Hacia El Centro Así Cada Uno Hace A su Manera Pues Para Mi A mi Me Resulta Más Cómodo Hacerlo Así Bueno Yo Voy A seguir Y Después Cuando Acabaré Colocando La Boquilla Y Cosiendo La Boquilla Pues Os Enseño Lo Que Como Me Queda Lo Lo Lo